Carlos Salvador Bilardo Dijiano es un exfutbolista, exentrenador y médico ginecólogo argentino. Como jugador, se desempeñó como centrocampista y desarrolló gran parte de su trayectoria en San Lorenzo de Almagro y Estudiantes de la Plata en la década del 60. Como entrenador, es reconocido por llegar a dos finales de la Copa del Mundo con la selección argentina, siendo campeón en México 1986 y subcampeón en Italia 1990. Tras formarse en las juveniles de San Lorenzo, Bilardo debutó en 1958 en el ciclón, etapa donde jugó por cuatro años y logró un campeonato local en 1959. Luego fue traspasado al Deportivo Español, para más tarde recaer en Estudiantes de la Plata. En el pincharata, Bilardo coincidiría con el pragmático entrenador Osvaldo Zubeldía, quien se convertiría en su mentor, y juntos liderarían al club platense a la mejor época de la historia del club, ganando tres Copas Libertadores de forma consecutiva, y logrando el hito de coronarse campeón de la Copa Intercontinental 1968 al ganarle al Manchester United de Matt Basbien o Old Trafford. Jugaría allí hasta 1970, donde tras ser relegado por el mismo Zubeldía, se retiraría del fútbol. Como entrenador, empezaría a hacerse un nombre entrenando a estudiantes en sus primeros años. Alcanzaría la final de la Copa Libertadores 1978 entrenando al Deportivo Cali, y conseguiría el Campeonato Metropolitano de 1982 con estudiantes que lo llevaría a ser elegido para ser el entrenador de la selección argentina tras la salida de Manouti en España 1982. Luego de renunciar en 1990, tuvo etapas en Sevilla y Boca Juniors hasta su retorno a estudiantes en 2004, que tras salvarlo del descenso, anunciaría su retiro definitivo. Tras su etapa como entrenador ejerció como analista y comentarista deportivo en la cadena Fox Sports y en Futbolmanía RCN en Colombia durante la Copa América 2001. También ocupó el cargo de secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires. A finales de 2018 se detectó que sufre del síndrome Akin-Madams, una enfermedad neurodegenerativa por la cual está con cuidados constantes. Biografía Hijo de un matrimonio de inmigrantes sicilianos de Masarino, Carlos Bilardo transcurrió su infancia entre el fútbol, el estudio y el trabajo. Durante sus vacaciones escolares tenía que levantarse antes del amanecer para entregar los productos que vendía, como flores y frutas, al mercado de abasto de Buenos Aires. A pesar de que en su juventud militó en las juveniles de San Lorenzo de Almagro, no abandonó su ambición de convertirse en un médico, en concreto ginecólogo, profesión que practicó durante un breve periodo de tiempo. El mismo Bilardo confesó que en su época de divisiones inferiores en San Lorenzo entrenaría de mañana y en la noche estudiaba en la Universidad de Buenos Aires para obtener el título. Bilardo es católico devoto, declaró, yo soy muy católico, siempre fui muy religioso, creo mucho en Dios, tengo una profunda fe. Carrera como jugador A nivel clubes Primeras temporadas en San Lorenzo y Deportivo Español Estudiantes y el Tricampeonato de América A nivel internacional Como jugador ha sido internacional con la selección argentina, debutando en 1959 en los Juegos Panamericanos de EU. Obteniendo la medalla de oro con la selección Carrera como entrenador Inicios en estudiantes Su carrera desde el banco empezó en 1970 en el club atlético Huracán como segundo entrenador de Osvaldo Zubeldía. Allí estuvo solo un mes porque, debido a los malos resultados, el primer entrenador eligió irse. En 1971 asumió como director técnico de Estudiantes de la Plata, cuando el equipo corría riesgo de descender, y los excompañeros de Bilardo le pidieron que tomara el cargo. Según el técnico platense, la relación entre los jugadores estaba rota, así que los juntó en el vestuario para que cada uno se desquitara. Con su compañero Debutó el 22 de agosto por el Metropolitano ante Independiente, y el equipo ganó 19 de los últimos 24 puntos del campeonato, incluyendo victorias ante Ríbar, el clásico contra Gimnasia, y una goleada ante Racing. Tras la salvación, Bilardo renunció directamente, ya que no quería dirigir a sus excompañeros. El 9 de enero de 1973, Bilardo regresó al Banco de Estudiantes para disputar el Metropolitano de ese año. En ese mismo torneo, se enfrentó por primera vez a César Luis Manouti, en aquel entonces entrenador de Huracán, en un empate 3-3, con quien además empezaría a formar una formal rivalidad en dos equipos que se habían vuelto revelaciones del fútbol argentino. Durante sus primeros dos años al mando del equipo, Bilardo buscó formar un equipo que combinara talento juvenil y experiencia, algo similar a lo hecho por Zubeldía. Para la temporada 1975, con un equipo mucho más consolidado, Bilardo tuvo su mejor año a cargo de Estudiantes, en un equipo que además contó con los retornos de la Bruja Verón, Carlos Pachamé, y Rubén Galletti. En el Nacional de ese año, Estudiantes se quedó a las puertas del título nacional, cuando perdió ante el Ríbar de la Bruna en el Amalfitán y en las últimas fechas del campeonato. Aún así, a pesar del subcampeonato, Estudiantes compitió por la clasificación a la Libertadores 1976 ante Huracán, el subcampeón anterior. El pincha obtuvo una victoria épica por 3-2 y retornó a la competencia internacional tras cinco años de ausencia. En la temporada 1976, Estudiantes bajó su nivel con respecto al año anterior, quedó tres grados en el Metropolitano, la mejor posición de Bilardo como entrenador, pero quedó afuera del Nacional y de la Libertadores en fase de grupos. El 5 de enero de 1977 Bilardo anunció su renuncia al cargo, argumentando que el fútbol lo había saturado por completo. Deportivo Cali A pesar de su declaración previa y que sus intenciones estaban lejos de volver al fútbol, el Deportivo Cali de Colombia le ofreció un contrato con un alto salario para hacerse con sus servicios, y Bilardo se convirtió en entrenador del conjunto colombiano en el verano de 1977. Con un equipo poderoso, que contaba con jugadores como Diego Umaña, Alberto Benítez y Néstor Escota, Bilardo obtuvo éxito inmediato en Colombia al llegar a las semifinales de la Copa Libertadores de ese año, donde se enfrentó al mítico Boca del Toto Lorenzo, en una de las series más ca-antraversiales de la competición, y que además, maracaría el primer encuentro de lo que sería una rivalidad entre ambos meticulosos entrenadores. Lorenzo acusó primero a Bilardo de haber evitado la televisación del partido anterior del Cali contra Libertad para que no revelara la táctica del equipo, y luego de haber llevado a su equipo a un hotel en Colombia donde existía constante ruido que evitaba la concentración de sus jugadores. Para contrarrestarlo, Lorenzo evitó que Bilardo pudiera presenciar los entrenamientos de Boca, sin embargo, el entrenador del equipo colombiano se subió al alambrado de las instalaciones junto a fotógrafos para observar a sus rivales. La serie estuvo llena de polémicas, con el árbitro abandonando el campo escoltado por policías, y que acabó con la eliminación de Cali tras empatar dos veces con el conjunto de la Ribera. Según un reportaje del diario El País, Bilardo admitió que en esa época aprendió lo que era grabar partidos de fútbol, lo que se volvería una de sus insignias a la hora de entrenar, y que a su vez, intentó cambiar el color de vestimenta del club, ya que consideraba que el verde, que era el principal color de la camiseta del Cali, era de mala suerte, por lo que el equipo disputó varios partidos con una camiseta blanca. A nivel local, el equipo consiguió dos segundos puestos en sus dos años al mando, quedando detrás de Junior y Millonarios. En 1978, el rendimiento del equipo por Libertadores superó al del año anterior, llegando a la final, tras dejar en el camino a pesos pesados como Peñarol, Junior y Cerro Porteño, logrando llevar por primera vez en la historia a un equipo colombiano a la final de la Copa Libertadores. En la última serie de la Copa, Bilardo y Cali se volvieron a encontrar con el Boca de Lorenzo. Si bien la serie no contó con tantas controversias como el enfrentamiento pasado, el Cali venía con mucha fatiga por sobrecarga de partidos que acabó con una goleada por parte de Boca en la Bombonera. San Lorenzo, selección colombiana y regreso a estudiantes. El 26 de enero de 1979, Bilardo tomó el cargo como entrenador de San Lorenzo de Almagro, que en esa época atravesaba una dura situación económica, en gran parte gracias a su afición hacia el club que lo formó como futbolista. Como el club debía muchas deudas, Bilardo redujo su plantel a apenas 15 jugadores para no tener costos. Como preparación para el torneo, el equipo realizó una gira por Japón, en donde llegó a enfrentar al Taatanham. A pesar de haber tenido buenas incorporaciones y un plantel prometedor, el rendimiento del equipo durante el Metropolitano fue discreto, finalizando 13 grados. Su último partido dirigido, el 2 de diciembre de 1979, fue el último partido de San Lorenzo en el viejo gasómetro. Bilardo acabó renunciando tras no haber obtenido los resultados esperados. Antes de regresar a estudiantes, en 1980 Alex Gorayev, el dirigente que lo había convencido de entrenar al Cali, repatrió a Bilardo, pero esta vez para hacerse al mando de la selección de fútbol de Colombia de cara a la clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de España de 1982. Su proceso fue duramente criticado por sus jugadores y los medios por su meticulosa forma de encarar los partidos. Tras haber fracasado en su objetivo de clasificar al Mundial, en su autobiografía doctor y campeón, Bilardo confesó que intentó tirarse por el balcón de un hotel en Lima, pero fue evitado por su preparador físico. En diciembre de 1981, Bilardo acordó regresar a estudiantes, que durante ese año, había peligrado con el descenso. Durante el verano, el narigón quería reforzar el plantel con Alejandro Sabella, un talentoso enganche que en esa temporada se encontraba sin rodaje en el Leeds United. Para ficharlo, Bilardo viajó exclusivamente a Inglaterra con apenas 2.000 dólares, y para intentar convencer al jugador, le mostró recortes de diarios que mostraban la dura crisis que atravesaba Argentina en ese momento para demostrar el esfuerzo que estaba haciendo estudiantes. Sabella fue convencido, y Bilardo, para poder volver a Argentina, le pidió a su jugador recién fichado que le preste dinero, porque se lo había gastado todo para el fichaje. Además de la incorporación de Sabella, Bilardo combinó talentos juveniles, como José Daniel Ponce y Julián Camino, y experimentados jugadores como Galletti y Hugo Gotardi, además de realizar una excelente gestión de transferencias, incorporando futbolistas que se convertirían en figuras de la institución, como Miguel Ángel Russo, José Luis Brown y Marcelo Troviani. En el primer torneo del año, el Nacional, Estudiantes alcanzó las semifinales que terminó perdiendo ante Quilmes. Sin embargo, en el Metropolitano, Estudiantes tuvo una de sus mejores actuaciones en su historia por liga local, manteniéndose como líder durante todo el torneo y acabando como campeón el 14 de febrero de 1983 en una victoria 2-0 ante Talleres. El estilo de juego de aquel equipo fue aclamado por periodistas y medios, que en su dibujo táctico formaban con tres enganches, Sabella Ponce-Troviani. Bilardo le dedicó el campeonato a su mentor, Zubeldía, que justamente había fallecido en diciembre de 1982. Selección Argentina Después del fracaso de la selección argentina en el Mundial de España de 1982, Carlos Bilardo fue nombrado seleccionador, producto de la gran campaña realizada con Estudiantes de la Plata. La mayor meta de la AFA era volver a conseguir una Copa Mundial de Fútbol en 1986 y Bilardo traía consigo una nueva idea acerca de la concepción del juego de los equipos de fútbol y eso lo trasladó al seleccionado, incorporando nuevos jugadores para debutar en la selección, sobre todo jugadores de Estudiantes de la Plata e Independiente, equipos que en aquellos años despuntaban en el fútbol argentino. La conducción de Bilardo al frente del seleccionado estuvo plagada de críticas por parte del periodismo, sobre todo respecto de la concepción del juego que éste trasladó al equipo, proveniente de la gloriosa época de Estudiantes de la Plata bajo la conducción de Osvaldo Zubeldía equipo en el cual Bilardo fue jugador y emblema. El equipo fue capitaneado por Diego Maradona, a quien Bilardo nombró en detrimento de Daniel Pasarela. En 1985, esa selección enfrentó las dificultosas eliminatorias hacia el Mundial de México 1986, y obtenida la clasificación gracias a una destacable intervención del mismo Pasarela en el último partido, el 2-2 contra Perú. La presencia de Bilardo en el cargo fue objetada, al punto de difundirse rumores de que el gobierno de Alfonsín pretendía su alejamiento. Sin embargo, la selección obtuvo el Mundial de México 1986 de forma brillante e indiscutida, y Diego Maradona se proclamó el mejor jugador del mundo. El nuevo sistema de juego impuesto por Bilardo, compuesto por tres defensores, cinco centrocampistas y dos delanteros, asombró al mundo, al punto que la revista inglesa World Soccer lo reconoció como el último sistema táctico del siglo XX. Este logro le permitió a Bilardo un nuevo periodo de cuatro años al frente del seleccionado de cara al Mundial de Italia 1990. Argentina llegó a ese Mundial con un equipo diezmado por las lesiones, en el que se encontraban parte de las grandes figuras que en 1986 lograron la Copa del Mundo, junto a jóvenes jugadores como Claudio Paul Canigia, Sergio Goicochea y Pedro Troglio. Debido a las lesiones que asolaron el plantel, como la recordada del dedo gordo del pie y el tobillo de Maradona, la pubalgia de Óscar Luggeri o las lesiones musculares de Julio Olártico Echea y Jorge Burruchaga, por citar algunos, ese equipo no brilló tanto como el de cuatro años antes, pero demostraría oficio y mucha personalidad en situaciones adversas dejando en el camino a grandes favoritos como Brasil e Italia. Argentina, sin Claudio Canigia, Julio Olártico Echea, Ricardo Justi y Sergio Batista, suspendidos, Óscar Luggeri, lastimado y Diego Armando Maradona con una lesión en el tobillo que atentó contra su rendimiento en toda la Copa, cayó en la final 1-0 ante Alemania Occidental con un gol a cinco minutos del final, tras un penal, es de resaltar que Argentina estaba con nueve hombres por las expulsiones de Gustavo de Zotti y Pedro Monzón. Luego del Mundial 90 existió una fuerte polémica debido a que, según algunas versiones, durante el desarrollo del partido contra Brasil, Bilardo habría ordenado ofrecer botellas con agua que contenían una sustancia que producía somnolencia a los jugadores brasileños, en particular al defensor branco. Esta versión fue confirmada por Maradona, pero siempre desmentida por Carlos Bilardo, así como por Julio Grondona. Por esta causa Sebastião Lazzaroni, técnico de la selección brasileña en ese Mundial, declaró a distintos medios que solicitaría sanciones a la FIFA. Sin embargo, no se conoce que hayan existido presentaciones en ese sentido. Luego de 1990, Bilardo decidió retirarse como entrenador de la selección, a pesar del pedido del público y del entonces presidente de la nación, Carlos Menem, para que continuara. No obstante, tras la catastrófica derrota de la selección argentina a manos de Colombia, 5 a 0 en septiembre de 1993, durante las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, su nombre sonó nuevamente como reemplazo de emergencia ante la tambaleante situación en la que había quedado el DT argentino Alfio Basil. Pese a contar por lo bajo con el visto bueno del presidente de la EAFA, Julio Grondona y del Comité Ejecutivo del mismo, de altos estamentos gubernamentales y el cariño de referentes del plantel, lo cierto es que nunca llegó a materializarse su vuelta. Sevilla A mediados de la temporada 1992 a 1993 fichó por el Sevilla FC junto a Diego Maradona y Simeone, en el que ambos permanecieron. El equipo andaluz terminó el campeonato en séptima posición, pero Maradona y Bilardo terminaron enfrentados después de que el jugador lo insultara en la cancha cuando el técnico decidió su reemplazo. Bilardo sería llamado de urgencia una vez más por la directiva del Sevilla FC en la temporada 1996 a 1997 a fin de mantener la permanencia del equipo en la Liga Española de Fútbol. Bilardo estuvo en el cargo solamente cuatro fechas, habló con los jugadores sobre la situación del equipo y regresó a la Argentina. El Sevilla terminó la temporada en vigésima posición y descendió a la segunda división. Boca Juniors En 1996, Bilardo fue designado como entrenador del club atlético Boca Juniors bajo la reciente presidencia del club de Mauricio Macri. En el torneo Clausura 1996 realizó una aceptable campaña, en la que el equipo por momentos peleó la punta del torneo a pesar de algunos irregulares resultados. Sin embargo, en las tres últimas fechas no logró ganar y obtuvo finalmente el quinto puesto. En cuanto a partidos importantes se destacan una histórica derrota de local frente a Gimnasia y esgrima la plata por 0 a 6 y la victoria en el Superclásico frente a Rivar Plate por 4 a 1 con tres goles de Claudio Canigia. En la segunda mitad del año se disputaron la Supercopa 1996 y el torneo Apertura 1996. En la Copa Internacional Boca se mostró sólido defensivamente y clasificó a la segunda fase del torneo ganando su grupo, pero quedó eliminado de manera invicta en cuartos de final por penales frente a Cruzeiro de Brasil, obteniendo un quinto puesto. En el campeonato local la campaña fue muy irregular, aunque se destaca otro triunfo frente a su archirrival Rivar Plate por 3 a 2 con un recordado gol en tiempo de descuento de guerra de cabeza. Sin embargo, la imposibilidad de pelear por el campeonato, más la ya consumada eliminación en la Copa, harían que Bilardo dejara de ser entrenador. Fue reemplazado en las dos últimas fechas de manera interina por la dupla Francisco Sá y Roberto Mouzo, y el equipo finalizó en el décimo puesto. Cuarta etapa en estudiantes. Bilardo volvió a Estudiantes de la Plata en la fecha 11 del clausura 2003. En aquel año, el club estaba al borde del descenso, pero bajo su conducción, el equipo se repuso de esa grave situación y permaneció en la máxima categoría. Cinco victorias y cuatro empates en nueve fechas evitaron el temido descenso. Tras la victoria 1-0 frente a gimnasia y esgrima en la fecha 8 de la apertura 2003, Bilardo dejó su cargo en manos de Carlos Pachamé, por cuestiones personales que le impedía dedicarse de lleno a la preparación del plantel pincha, pero debió retornar a comienzos de 2004 debido a una serie de malos resultados de su ladero. Bilardo permaneció en el cargo, con forzadas intermitencias, hasta junio de 2004, cuando decidió retirarse de la dirección técnica por motivos familiares. Otros cargos. Tras el subcampeonato obtenido por la selección nacional en Italia 1990, Bilardo trabajó como comentarista y periodista deportivo para varios canales de televisión, especialmente la cadena deportiva Fox Sports. Transmitió cuatro mundiales, dos para Canal 13 y dos para Telefe. También fue secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó desde 2007 hasta 2008 que pasó a ser secretario de selecciones nacionales de la EAFA. El 28 de octubre de 2008, se dio a conocer la nueva dirección técnica de la selección de fútbol argentina, siendo designado Diego Armando Maradona como director técnico y Carlos Bilardo como el director general de selecciones nacionales. Bilardo mantuvo este cargo durante los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Bilardo renunció en agosto de 2014 tras el anuncio de Gerardo Martino en la dirección técnica del seleccionado argentino. Legado. Carlos Bilardo se consideró un aprendiz del entrenador Osvaldo Zubeldía durante su etapa como jugador en Estudiantes de la Plata. Zubeldía, reconocido como revolucionario por su dedicación al prepararse, analizar rivales y sacarles ventaja en las jugadas preparadas tuvo una fuerte repercusión en Carlos Bilardo. Tras su retiro en 1970, Carlos sería elegido por sus compañeros para salvar del descenso al pincha, logro que obtuvo. A partir de ahí, el técnico desarrolló una extensa carrera por la Argentina, Colombia y España donde trató de mostrar todo lo que aprendió de su mentor, Osvaldo Zubeldía. Antes de su llegada a la selección argentina, obtuvo reconocimiento por tener una muy pragmática idea de hacer jugar sus equipos, una mentalidad contraria a la que practicaba la selección albiceleste en aquella época, liderada por César Luis Manouti. Al asumir como entrenador de la selección argentina, basaría el juego de la selección en la formación 3-5-2, esto con la idea de sacar ventaja en el mediocampo. Utilizaría un libero y dos staapas. En el mediocampo jugó con dos laterales volantes, un volante central y dos volantes adelantados. En la delantera, el segunda punta, Jorge Burruchaga, se movía con libertad por toda la cancha y otro ejercía como referencia en el área. Con este trabajado sistema táctico logró ganar la Copa del Mundo 1986 y alcanzar la final en Italia 1990. Lógicamente para emplear este sistema primero trató de elegir los futbolistas adecuados para llevar a cabo la tarea. Futbolistas que él creyó eran los mejores en ese momento, que potencialmente plasmarían toda su idea. El sistema táctico 3-5-2 obtendría luego reconocimiento en Rhinus Maichals y Franz Beckham-Bahue. A pesar de eso nunca lograría una gran popularidad y pocos equipos lo continuaron empleando. Pese a que durante mucho tiempo fue acusado de antifútbol por sus antideportivas formas de sacar ventaja a rivales, Bilardo utilizó el pragmatismo como fórmula para ganar en su carrera deportiva. Prueba de ello sería el Estudiantes de la Plata campeón 1982, que formaba con tres centrocampistas en ganches puros, Sabella Ponce Troviani. Este equipo luego tuvo un fútbol vistoso que le valió para campeonar. Luego de retirarse, su legado hizo que en Argentina apareciese una escuela de pensamiento basada en el estilo de juego de Zubeldía y Bilardo, denominado Bilardismo. A partir de ahí varios entrenadores surgidos en la Argentina basaron su estilo de juego basados en dicha escuela. Entre ellos, los más reconocidos fueron Alejandro Sabella, campeón de la Copa Libertadores 2009 con estudiantes y finalista con Argentina del Mundial 2014, y Diego Cholosimio Uni, quien fue jugador de Bilardo en sus últimos años en la selección, y que impuso su estilo de juego bilardista en el Atlético de Madrid, club al que devolvió a la élite europea y convirtió en uno de los mejores equipos del mundo. Este estilo sirvió como antítesis para aquellos equipos que practicaban un estilo de juego basado en la posesión y el mantenerse fiel a un sistema táctico, a pesar del resultado. Esta escuela se representó en el llamado menotismo por Manouti y en el bielsismo por Marcelo Bielsa. Serie de TV En febrero de 2022 estrenó la serie televisiva Bilardo, el doctor del fútbol, la serie de HBO Max sobre la vida de Carlos Bilardo. El documental está dividido en cuatro episodios de 45 minutos que repasan la etapa del Narigón como entrenador de la selección argentina, al igual que hechos de su vida fuera de la cancha. Homenajes El 7 de agosto de 1990 sería declarado ciudadano honorario de la Ciudad de la Plata por el Consejo Deliberante junto a Carlos Pachamé, el profesor Ricardo Echeverría y Raúl Madero en reconocimiento a su vida deportiva y profesional. El 17 de febrero de 2022 recibió de parte de la Conmebol la licencia honorífica de entrenador por su aporte al fútbol sudamericano. Es futbolistas suyos como Óscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Sergio Batista y Ricardo Yustí le entregaron personalmente la distinción en su domicilio de Buenos Aires. A los 84 años, Bilardo fue declarado el 30 de junio de 2022, ciudadano ilustre de la Ciudad de la Plata por parte del Consejo Deliberante, un día después de cumplirse 36 años de la consagración del seleccionado argentino en el Mundial de México 1986. Estadísticas Clubes Como jugador Como entrenador Como manager Estadísticas como entrenador Nonne Participaciones como seleccionador Participaciones en Copas del Mundo Participaciones en Copa América Palmares Como jugador Campeonatos nacionales Campeonatos internacionales Como entrenador Campeonatos nacionales Como jugador Como jugador Enseñor Como jugador Como jugador Descone Gracias por ver el video.